¡Sigame el chamaco! Encargado de un comando, con charola pa' levantar. El terreno es muy hermoso y Sonora bien lo sabe. La zona está controlada por ordenes de los grandes. Aquel que debe las vagas y ese dicho hay que respetarse. Encargado de negro, giro arriba y activado. En el mar se encuentre un pendiente, pesa hay que agarrarlo. Ya le olvido el chamacol, con su gente que le atora. Aguacones se convoy que recorre por Sonora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!